Hola, muy buenas a todos chavales, soy Alberto, ¿qué tal estáis? Seguimos en Pokémon Amarillo Vamos a entrar ya en la cueva esta, a ver, lo he dicho, esta toma, está muy muy oscuro Tendré que... me acuerdo que no es... acá hay una persona Muy bien Squirtle, a ver... Buah, es que Squirtle es de nivel 10, Nidoking Doble patada, a ver... Bien Slowpoke Pues Pikachu Vamos allá Mejor voy a cambiar a Pikachu y voy a poner a Squirtle Porque aquí tiene que haber Pokémon de tipo Roca Bien Muy bien, nivel 11 Algo es Slowpoke, a nivel 25 Joder No, mierda, y voy y saco a Charmander, soy la regostia Bien, a ver Super Poción Nidoking ¡Uf! 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 Por aquí Me la consiguió todo Contra los Pokémon de tipo Roca voy a intentar pelear con Squirtle porque así lo haremos más fuerte No tengo ni un antídoto, ¿a qué no? No sé si ganará, pero bueno Es que creo Es una super poción Pues una super poción Bien Nibir 14 A ver A ver Nibir 14 Nivel 15 Squirtle, otra super poción Ah, super poción Oh, ya tenemos un Wartortle chicos Ya tenemos un Wartortle No, ya tenemos un Wartortle Bien, otra super poción Ya me quedé sin super pociones, ahora tengo que ir a Saco-Paco Nivel 16 de Wartortle Como odio a Jigglypuff, Dios mío Hay que me duerma Y, buah, es que luego Te pego un viaje Nivel 20 de Wartortle Nidoking es nuestra única salvación Para salir de la cueva Sí señor Hemos salido ya de la cueva A un entrenador más Uh, casi nos mata A curar, a curar Bien Vamos a entrar a la torre Vamos a cambiar a Pikachu de primero Por aquí está Gary Con su Firo Un Sheldr Bullpix Pues Wartortle Sansu Y su Ibi Pues Miloking Doble patada A tomar por culo Turpe 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 Vamos a ir al siguiente gimnasio Que está en Ciudad Azulona Me parece que es No me acuerdo muy bien Como odio a los Crefari Es que ya los Chiglipof Es que Los odio Los odio de una manera Vamos a curarlos Madre mía Tengo que entrenar a Pikachu Tengo que entrenar Serio, serio Tengo que entrenar 4 entrenadores Un entrenador de Star Wars Talos O tiene un Poliwag Tengo Pikachu de grito Cago en la leche Olé otro Poliwag Y un Polidrill Vamos a entrar aquí Salimos Bueno, hemos llegado ya a Ciudad Azulona Juramos Vamos a enfrentarnos ya al gimnasio Gimnasio de Ciudad Azulona Gimnasio De tipo planta Si no recuerdo mal Que Picciotto Porque Charmander es muy débil aún Me estoy mareando y todo con el Turbo este Que tienen que ser toques Suavecitos Pero Que si no te pasas Como te aceleran el emulador Con No se cuanta velocidad Como Ahora mismo Sin mentiros Tengo Voy a 11001 De De... De velocidad Del... Del Visual Boy Tiro 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 Tito 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 ¿Está envenenado otra vez? Madre mía Espera Voy a hacer una cosa antes Voy a curar a Picciotto otra vez Voy a ir a la tienda esta Que es la tienda mas grande De... De... Toda la región De Joto me parece que es esta región Y voy a comprar antídotos Porque... Creo que eran aquí A ver Aquí son las MTs MTs Videojuegos Aquí tampoco es Eh... Como regalo Evolución especial Diversas piedras Elementales Aquí tampoco tiene que ser Farmacia Aquí Comprar Más PS No Precisión WTF Que yo quiero antídotos Me cago la leche En la farmacia no venden antídotos o que? A ver Voy a mirar A ver Si esta mas abajo No Aquí hay calcios Y... Toda la mierda esta Y... X Potenciadores X Esos Y esto es el ático Y aquí no hay nada Aquí hay limonadas Aguas frescas Y de todo ¿Quieres salirte? Por culo abuelo A no ser Que hay aquí Pero si ponía piedras y mierdas de estas Aquí no Aquí solamente venden piedras Ay... y aquí Ah... me ha dado la M... La MT18 Y aquí no Y aquí no Aquí tampoco era Pues estoy perdido Osea... no... no se donde comprar antídotos Tendré que pelear contra el gimnasio sin antídotos y sin nada A pelo Vamos allá Otra vez me envenenan al Pidgeotto Es que Dios mío Dios mío con envenenarmelo Parece que estáis ahí obsesionados Con envenenarme a Pidgeotto Dios mío A la mínima es que eso me lo envenenan Y... y muere Pues Charmander, tío Tú... Nah... Nada de nada Otra vez ir a curarlo Dios mío Dios mío Madre mía, encima me han pasado Y estoy ahora en la ruta por hacer el Turbo Es que... joder El Turbo para algunas cosas está bien Y para otras cosas está mal Si vas despacito por algún lado Como es el Turbo la cagas seguro Porque te lleva de punta a punta, vamos Vamos... Pim, pom, pim Pom... Pim, pom, pim, pom, pim Pim, pom, pim Pim, pom, pim Vamos allá Corta Charmander, corta Oh, qué raro que aún no me hayan envenenado, eh Ahora el Gloom, el Gloom, el Gloom El Gloom me lo envenena No me queda otra opción Quiero hacer que me maten al... Al este Y ahora... Cuando me lo maten Será Charmander Hacer un cambio Coger a Nidoking Y que Nidoking se lo carga de un golpe Bien, nivel 12 O sea, ha subido dos niveles de golpe Voy a hacer la misma estatagem ahora Un Execute Un Execute Vamos allá, a ver... Charmander, tú primero Vamos a conseguir la medalla He ido aquí Con nada Hostia, que no le quito nada Madre mía, qué paliza me ha metido Pikachu, un Pastreno Bueno... Nada A Guardtortel no vas a poder hacer nada contra él Pero bueno... Al Rebel le hemos dado vida Pues Asquas tampoco le va a hacer nada Ay, ay, ay... Qué hacemos, qué hacemos Voy a hacer la misma estatagem Pero ahora como tengo a Pitjoto Podemos... Podemos, creo, que ganar Mierda Charmander, corte Corta por lo sano Va, venga, sí, déjate de tanta chasara y venga, vamos a combatir Pillota Con nada Ahora sí Ole Whipping Bell Pillota Nido King Nido King Con nada Bloom Charmander Un Bloom en el 32, eh Toma ya Nivel 16 Y vamos a tener un Charmeleon Y... Vamos a tener un Charmeleon Bien... Ya tenemos... La medallita Tenemos un Charmeleon Joder... Mierda Con hacer el Turbo, Dios... Joder... Mierda Con hacer el Turbo, Dios... Tito... 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 Tom... Bueno, nuestro próximo destino es el Casino Bueno, chavales, aquí se termina el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, dadle a like A favor de suscribiros Y hasta la próxima Adiós Timo... Timo... ,